directoras de los institutos municipales de la mujer, de los municipios que nos acompañan, representantes también de estos institutos municipales, para que de manera transversal, de manera coordinada, al interior del gobierno de Estado, con los municipios y con las organizaciones de mujeres a quienes existimos, de verdad, mi mayor reconocimiento por la labor que han hecho a lo largo de muchos años, que han hecho un trabajo, muchas veces por resistencias, con obstáculos, con problemas, pero que finalmente se ha ido forjando ese sajateca ciudadano.